Los homicidas que le quitaron la vida al deportista Duván Casadiegos Nogoa, de 22 años, aprovecharon el momento en que llegaba a la casa de un familiar para atacarlo a balazos. Allegados a la familia aseguraron que el joven se estaba bajando de su motocicleta en el barrio de la Quebradita de Convención, cuando fue interceptado por los hombres desconocidos que le dispararon en repetidas oportunidades. Casadiegos vivía en una finca de sus papás, ubicada en la vereda Macanal del Corregimiento de Soledad. Los familiares no comprenden qué pudo desencadenar el homicidio de su ser querido, ya que siempre se destacó como estudiante del Instituto Agrícola de Convención, participando en los distintos torneos de fútbol como delantero de la selección de Soledad. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar autores y móviles de este asesinato que enluta una familia en la zona del Catatumbo. Este municipio ha sido golpeado por hechos de violencia que suceden cada semana. Gracias. 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 Gracias.